Bueno y pasamos a otro ámbito de las informaciones y es que una camioneta estuvo a punto de irse a un abismo en las cercanías del hospital regional de Matagalpa. Algunas versiones indican que el conductor iba en estado de ebriedad. Tremendo susto se llevó la noche de este jueves el conductor de esta camioneta identificado como Jairo José Flores Castillo, luego de escapar de irse a un abismo en el sector del hospital regional en esta ciudad de Matagalpa, tras perder el control del vehículo. Según las autoridades de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional y testigos que presenciaron el hecho, Flores manejaba bajo los efectos del alcohol. ¿Qué nosotros andamos en el bus? Nosotros venimos ahí, la gente dice, es una camioneta y nos venimos a sumar ahí toda la camioneta. ¿Será que se golpeó bastante? No, yo no lo vi, no lo vi. ¿Pero parece impacto que quedó parada la camioneta? El maje dicen que se salió, ahí sale una imagen que andé, está abriendo la puerta el maje saliendo. Sí, se vino demasiado rápido porque imagínate que salió desorientado el hombre, a ver cómo salió. ¿Fue en el palo? Fue en el palo, mira cómo está el palo ahí. Perdí el control, pasé, mira ahí, salió en el palo y quedó enganchado en el palo ahí. ¿Se golpeó? El muchacho, sí, va golpeado el brazo, los labios, nada más. Nada grave, sí. ¿Sería hecho eso? Venía, venía, venía bastante rápido. De acuerdo a los oficiales de policía que pasaban en ese preciso instante, conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas una camioneta Toyota Tacoma Blanca, placa MT19914. Este ciudadano pues venía saliendo del hospital regional de Matagalpa, hace algunas diligencias personales y aparentemente por los productos de las bebidas ingestadas alcohólicas perdió el control del vehículo saliéndose a la derecha y quedando prácticamente en posición ¿cómo te dirá yo? Las autoridades policiales continúan insistiendo en que los conductores circulen por las vías de manera prudente y no bajo los efectos del alcohol. Hechos como estos son los que estamos obligados a prevenir, a evitar como Policía Nacional. Esas son las llamadas que le hacemos a todos los conductores de crear mejores hábitos del manejo y evitar situaciones tristes como son los accidentes de tránsito que ya llevamos en estos seis meses del año 2014, llevamos más de 25 personas fallecidas por accidentes de tránsito, estamos con una diferencia de casi cuatro fallecidos más que el año pasado. Entonces necesitamos que la ciudadanía tome conciencia al respecto y evitar lo más que se pueda estos flagelos de accidentes de tránsito. Afortunadamente en este accidente el conductor de la camioneta solo resultó con lesiones leves y daños materiales en el automotor, pero de seguro a Jairo Flores le queda una buena lección aprendida. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Alan Cruz.